Trato Gros Fiebre de oro como en Escocia La abuela cosía matemática Yo fobia Tu inconsciente me ama Tu verdad me odia Nostálgico por el coding Fin de la historia Si vuelvo al ruedo mato a Van Pansierro Que eres el hielo No pasaste de agua a terror En serio Lo voy a hacer ver en el patio trasero Con los músculos apretados en el hocico Y ellos stay on Le dijiste ho Te dejo en death for Se fue hasta abajo sin tempo Si hay ven o no más rainbow Raperos de cara al estiércol Aunque amándote del tiempo Always grateful Los dioses para trascender Aunque a veces tiendo a retroceder Todo lo que me queda por aprender Cuidar mi cuerpo y mente Sentirme bien No joden en mi condenada natal Dirijo el canal Está Rosario infectando el canal Se esconden en la sombra Si aparece la señal El dibujo es clásico Como si fuera Dick's Plan Yo ya no fuck up baby boy Si agarro el micro es una cortesía La euforia es mi novia Me acompaña en las noches frías Cuando la luna posa ahí arriba Yo desierto a la hoja Ella se siente divina Cuelgo cuadros con los clavos de Cristo Le doy palmadas a tu primo Que se sienta distinto No please Congratulations Saco el bitch in the world champions Sin la caca Super dangerous Se te desinfla el revólver They're killing the world S.O.Awardness Negra la punta conciencia de que por... Apagones, sirenas, incendios Que vienen dos familias, futuros y sueños A la velocidad de los amperios Secuencias te dejan helado como Mr. Freez ¡Freeze! 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 ¡Disculpa! ¡Tenés fuego!